Bueno, aquí estoy desde el premio nuestro, he decidido traer la bandera, me vender a mi tierra, la que me representa, y aquí dice Dios, Padre, Libertad. Esto significa mucho para mí porque tenemos que, yo creo, que levantar nuestras voces, alzarla desde donde sea, y creo que es una gran plataforma para que llegue a muchas más personas, que obviamente se unan a esta causa, que es tener nuestra democracia en la República Dominicana. Yo estoy muy lejos y me duele mucho no poder estar allá, pero desde aquí, de todo corazón estoy con ellos, yo sé que vamos a lograr lo que por derecho nos pertenece, que es nuestra libertad, la democracia, porque el país está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad elegir qué es lo que queremos en nuestro país.